Es un honor para la organización en la cual formo parte de académicos y ciudadanos. Nuestra organización, desde un principio, hemos estado en territorio. Hemos recorrido gran parte del municipio de Mazatlán. Hemos andado calle por calle, casa por casa, dando lo que significa el proyecto de Claudia Sheffield. Creo que estamos preparados para la encuesta porque tenemos un año, como decía Claudia, en primer lugar en las encuestas de todas las encuestadoras a nivel nacional. Y esto viene respaldado por un trabajo de territorio, de todas las compañeras y compañeros que estamos diario, diario en territorio. Y es parte de la fortaleza porque es la defensa de un proyecto de nación, la defensa donde millones y millones de mexicanas y mexicanos tenemos nuevas esperanzas. Adultos mayores, jóvenes, el campo, la industria, vamos a seguir adelante. Los conservadores nos pueden criticar, pero hoy el pueblo está saliendo adelante. Vamos a triunfar, vamos a defender y vamos a estar ahí observando la encuesta, respetando, pero observando. Vamos a seguir en territorio. Una felicitación para el diputado Juan Torres. Adelante con Claudia Sheffield. Y si te preguntan en la encuesta, Claudia es la respuesta.